Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy se somete a debate y votación en esta Cámara la toma en consideración de nuestra proposición de ley destinada a solucionar el desastroso legado del anterior Gobierno en materia de rehabilitación de viviendas. Tras numerosas iniciativas parlamentarias al respecto, tras las movilizaciones de las asociaciones agrupadas en torno a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinas de Madrid, tras la impugnación judicial del recorte que se hizo, tras todos estos intentos por conseguir que desde los sucesivos gobiernos del mismo Partido Popular se arreglara este desaguisado, llegamos a una conclusión. No hay voluntad política de arreglarlo. Y cuando el Ejecutivo no tiene voluntad política de actuar, las reglas del juego democrático solo dejan una opción, forzarle a hacerlo desde el Legislativo. Aprobar una norma con fuerza de ley que el Gobierno no pueda ignorar, como viene haciendo sistemáticamente con todas las demás iniciativas parlamentarias al respecto. Esta proposición de ley es, por tanto, el final de un camino en el que ha quedado patente que es inútil apelar a responsabilidad política para paliar el infame legado de sus antecesores. La constatación del desprecio de este Ejecutivo a las manifestaciones de la voluntad general de los madrileños, tanto en esta Cámara como en la calle, deja patente que la única salida está en convertir esa voluntad en ley. Y a eso venimos. Como grupo proponente, nuestro empeño es ante todo, eso sí, que el inicio de la tramitación parlamentaria de esta ley también sea el principio del fin del calvario que sufren las 26.000 familias madrileñas afectadas por el recorte que se propone revertir. Nuestra proposición de ley es sencilla. En primer lugar, propone derogar la norma del año 2012 que supuso un hachazo a las ayudas para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad de Madrid. Y, en segundo lugar, propone mandatar al Gobierno para que en el anteproyecto de presupuestos generales del 2017, es decir, no con efectos inmediatos, sino de cara al 2017, se incluya una partida específica y suficiente destinada, en resumidas cuentas, a reparar los daños causados. Y es que la norma que se propone derogar fue dañina y vergonzosa por partida triple, por su origen, por la forma de aplicarse y por sus consecuencias. Respecto de su origen, la ley 4.012, cuyo largo título bien se podría resumir como ley tijera, fue fruto de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que a su vez fue el desarrollo del nuevo artículo 135 de la Constitución. Recién reformado, con agosticidad y alevosía, sin referéndum por obra de dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, que intentaron vender, como muestra la responsabilidad de Estado, lo que en verdad era la entrega de la soberanía a nuestro país, en última instancia, a poderes financieros. Todo ello, precisamente, a la vuelta de una primavera, la del 2011, en la que la gente había tomado pacíficamente las plazas de todo nuestro país, exigiendo precisamente lo contrario, no ser mercancía en manos de empresarios y banqueros. La Ley 4.012 fue, por tanto, el aterrizaje en la Comunidad de Madrid de la elevación a rango constitucional del austericidio impuesto por la troika. Fue resultado de que el Gobierno de España se allanase frente a la amenaza de los hombres de negro. Fue el resultado de que, también en la Comunidad de Madrid, se pusiese por delante del interés general el interés de la deuda. Con respecto a cómo se aplicó la Ley 4.012, concretamente su artículo 20, en lo referente a las ayudas para la rehabilitación, cabe recordar lo que repetidamente ha sido denunciado tanto en esta Cámara como por parte de la sociedad civil organizada en la calle y en los juzgados. Esto es que los recortes establecidos en esta norma para subvenciones a futuro se acabaron llevando a cabo de forma retroactiva. Es decir, que al aplicarse el recorte se vulneró la propia ley que lo regulaba, en tanto que ésta limitaba el recorte a las ayudas a futuro. No contentos con aprobar la Ley Tijera, se agrandaron sus cuchillas para que recortaran hasta donde no se debía. De esta forma, se defraudaron las expectativas razonables de miles de familias y comunidades de propietarios que, habiendo solicitado las ayudas en tiempo y forma, cumpliendo todos los requisitos y habiendo partida presupuestaria suficiente antes del recorte, recibieron como respuesta la denegación de la ayuda. O, peor aún, el caso de solicitantes a los que se había concedido la ayuda y que nunca la recibieron. En ambos casos, la única explicación posible era que el recorte en las ayudas se había aplicado de forma retroactiva, en contra de la propia ley que lo habilitaba. Hasta aquí toda una elección de Estado de Derecho, de Imperio de la Ley, de Seguridad Jurídica y de buen Gobierno. Pero es que no acababa ahí la cosa. Los fondos que sí se habían presupuestado para rehabilitación de viviendas, procedentes de planes estatales y con parte de financiación europea, se dedicaron a otros fines. Así lo dijo abiertamente el anterior consejero de Vivienda, el señor Cabero, en esta misma tribuna. La persona que desde el Ministerio de Fomento denunció esta práctica fue cesada y sustituida por el número dos del señor Cabero, el señor Van Halen Rodríguez. Por cierto, ahora investigado por la venta ruinosa de 3.000 viviendas del Ibima a fondos buitre en el 2013. Fondos buitre, entre cuyos socios se encuentra la SICAF familiar del señor Cabero, también investigada. De nuevo, todo un ejemplo de transparencia, de eficacia y de buena gestión de lo público en pro del interés general. Por último, vayamos con las consecuencias de la aplicación de la Ley 4.012 en materia de rehabilitación. Por un lado, desde un punto de vista macroeconómico, nos encontramos con una oportunidad perdida de reconversión industrial en la región, como habría sido el pasar de construir más vivienda a rehabilitar la existente, recuperando así empleo perdido en el sector de la construcción. También fue una oportunidad perdida de fomentar el ahorro energético, mediante la mejora de la eficiencia energética de los edificios, o lo que es lo mismo, una oportunidad perdida de reducir nuestra huella ecológica, así como nuestra factura y dependencia energéticas. Por otro lado, desde un punto de vista microeconómico y humano, tenemos a 26.000 familias madrileñas desamparadas, aquellas a quienes fueron recortadas retroactivamente las ayudas y quedaron en la cuneta, no pudiendo acometer las obras de rehabilitación previstas, o lo que es peor, quedando con el agua al cuello por haberse endeudado para adelantar una subvención que era razonable esperar, pero que nunca llegó, quedando también las obras sin realizarse. Obras que habrían ayudado a familias con menos recursos a superar la pobreza energética, mejorando el aislamiento y el circuito eléctrico de sus viviendas. Obras que habrían permitido a personas con movilidad reducida superar las barreras arquitectónicas de edificios anticuados, carentes de rampas o de ascensores. Señorías, la legitimidad se obtiene por origen y por ejercicio. El artículo 20 de la Ley 4.012 no se legitima ni por su origen ni por su ejercicio, es decir, por los resultados de su aplicación. Todo lo contrario. Por tanto, es más que procedente y recomendable su derogación. La proposición de ley que hoy trae mi grupo a esta Cámara, una vez se aprobase con las enmiendas pertinentes para su mayor eficacia y viabilidad, se legitimaría por el resultado. La Comunidad de Madrid pagaría lo que debe a las familias y las comunidades de propietarios defraudadas y pisoteadas por el anterior Gobierno. Se recuperarían los beneficios fiscales para toda la ciudadanía, así como los particulares de las familias más necesitadas. Seguramente el Partido Popular, siguiendo el criterio del informe de la Consejería, dirá que esta proposición de ley es económicamente inviable. Lo cierto es que los cálculos de los que saca esa conclusión son erróneos, igual que era erróneo el informe de la Consejería sobre que se tuviese que aplicar en este año esas nuevas partidas presupuestarias, cuando la proposición de ley recoge claramente que sería de cara al 2017. La referencia a que se tendrían que abonar 150 millones de euros, el concepto de cheques vivienda no tiene nada que ver con el espíritu de la proposición, que se ciñe a la recuperación de los fondos recortados para actuaciones de rehabilitación y exclusivamente de rehabilitación, aquellos que el propio informe cifra en torno a 40 millones de euros. Esa es una cantidad asumible. Señor consejero, tendría usted meses para pensar cómo conseguir ese crédito presupuestario de cara a los presupuestos del 2017. Como siempre, le sugiero una posibilidad. Sea valiente y renegocie el servicio de la deuda por infraestructuras ruinosas y peajes en la sombra. Verá cómo consigue liberar recursos de sobra para atender esta urgencia económica y social. Cambie de paradigma. Ponga los intereses de la gente por delante de los intereses de deudas odiosas. Mientras tanto, con la ley aprobada en la mano, en su caso, los afectados que están al borde de la quiebra por haberse endeudado a la espera de subvenciones que nunca llegaron, podrían respirar y decirle a sus acreedores que el año que viene sí, tendrían su dinero, el dinero que les debe la Comunidad de Madrid. Respecto de la postura de ciudadanos de la que nos hemos enterado hoy, es que coinciden en el planteamiento con el Partido Popular. Plantean que es inviable económicamente y que esta ley no puede ni siquiera tramitarse. Hombre, un ejercicio de coherencia con principios democráticos básicos y con una comprensión, como Dios manda, de los procedimientos legislativos de esta Cámara en esta comunidad, pues les haría ver que estamos votando y hablando de una toma en consideración. Esto no es cerrar la ley, esto no es lectura única contra la cual votaron en mesa, a lo mejor incluso con buen criterio, pero desde el momento que se está planteando la toma en consideración simplemente de esta ley, ¿por qué oponerse? ¿Por qué plantear si se llena uno la boca del discurso de las buenas prácticas, del discurso de no cerrar vías, del discurso de hablar, del discurso de discutir, del discurso de poder trabajar en una comisión parlamentaria el desarrollo de una ley para llegar a los consensos necesarios y que incluso se pudiese aprobar por unanimidad? ¿Por qué ahora cambiar y decir que ni siquiera se puede plantear la toma en consideración de esta ley? No tiene mucho sentido. Además de legitimarse por el ejercicio, la proposición de ley que hoy traemos para su toma en consideración se legitimaría por el origen, se legitima por el origen. Su origen no es otro que la impugnación del austericidio como principio rector de la política económica y social. Y esta impugnación no es gratuita, recoge un sentir que cada día es más mayoritario. La ciudadanía está harta de ver cómo sus derechos son pisoteados porque las viejas élites políticas entregan la soberanía y claudican sistemáticamente ante dictados que en última instancia provienen de poderes económicos sin ninguna legitimidad democrática para terminar nuestras vidas. Esta proposición de ley, como todo el planteamiento político de mi grupo, nace de la defensa decidida del Estado social y democrático de derecho, de la defensa de los derechos fundamentales que éste garantiza y del respeto a las normas que rigen su funcionamiento. Además, señores ciudadanos, de su conocimiento y de un planteamiento coherente entre lo que se dice y lo que se hace en el tracto parlamentario. No es una cuestión académica, es una apuesta política firme por los más altos principios que informa nuestra Constitución. Entendemos que cuando el artículo 47 de la Carta Magna establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, eso significa que bajo ningún concepto se debe priorizar el pago de la deuda del metro ligero antes que la instalación de un ascensor en un edificio donde viven personas con movilidad reducida. Para nosotros, hacer cumplir el artículo 47 de la Constitución es lo prioritario. Es un ejercicio de soberanía, de defensa y promoción de derechos fundamentales y de garantía de la dignidad de las personas. Porque, señorías, para esto están las leyes. La Constitución, las leyes, el Estado de Derecho son los únicos instrumentos de los que disponen quienes carecen de recursos y de poder para hacer valer sus derechos y su dignidad, para obligar al Estado a que los garantice. El austericidio, el dejar al Estado sin recursos materiales para garantizar esos derechos es dejar en papel mojado las leyes que los garantizan. Es decir, dejar sin amparo a aquellos cuya dignidad depende de que se cumplan las leyes. Señores del Partido Popular, señora Cifuentes, el patriotismo, la defensa de España no es patrimonio suyo. El patrimonio de alguno de los suyos está en Suiza y en Panamá, por mucha banderita que lleven ustedes en su muñeca. La patria no es algo abstracto, señorías. La patria es la gente. Y defender la patria es defender los derechos y la dignidad de la gente. Es defender las leyes de su país y el bienestar de su pueblo. Esto no es campaña, estos son principios, señorías. Contra viento y marea y contra enemigos internos y externos. En esto, señores del Partido Popular, no les toleramos ni media elección, pero ni media. Señorías, termino ya con una referencia histórica en línea con la que mi portavoz hizo esta mañana al interpelar a la señora Cifuentes. El 2 de mayo de 1808, Manuela Malasaña salió, tijeras en mano, a luchar contra las tropas invasoras. Nosotros proponemos hoy a esta Cámara alzarnos democráticamente, con nuestra Constitución en la mano. Contra los hombres de negro que nos invadieron silenciosamente en el 2011 y contra sus secuaces lugareños, españoles y madrileños, que con otro tipo de tijeras en mano recortaron nuestra dignidad y entregaron nuestra soberanía. Proponemos legislar, pues esa es nuestra función. Y proponemos decididamente, hacerlo decididamente en defensa de nuestro Estado social y democrático de derecho, en defensa de la dignidad de nuestro pueblo. Muchas gracias.